No es nuestro nombre. ¡Nuestras guerras! ¡Nuestros muertos! ¡Nuestra guerra! ¡Nuestros muertos! Estemos atentos a la página web noasusguerras.com, al Twitter, al Facebook, porque va a ser la manera de organizarnos para continuar adelante, luchando por la paz y contra la violencia. Y ahora la solfónica va a tener la generosidad de ofrecernos su arte. ¡Que vayan a luchar los del Partido Popular! 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 ¡Que vayan socialistas! ¡Que vayan, la cobardía de algún pueblo dignidad! ¡Yo quiero que el mundo te unes conmigo a luchar! ¡Cuando el pueblo que asumió, nadie lo puede detener! ¡Siempre la fuerza de su canto que no habrán de someter! ¡Oye fuerte su interior como resuena cual tajor! ¡Que la certeza de un mañana que salga el sol! ¡Suscríbete al canal!